. Buenas noticias, Laura Zapata da una curiosa prueba de la vida actual de Juan Gabriel. Laura Zapata sobre la reaparición de Juan Gabriel, estas especulaciones son tontas. La reconocida actriz mexicana, que actúa en la cinta peruana La peor de mis bodas 2, se refirió a los rumores de la supuesta reaparición del divo de Juárez que, según su ex-manager, habría fingido su muerte. . La conocida actriz mexicana Laura Zapata está en nuestro país para promocionar la cinta peruana La peor de mis bodas 2, recientemente estrenada. En su paso por Perú, ella conversó con RPP Noticias y habló sobre la supuesta reaparición de Juan Gabriel. . Para ella, las versiones que aseguran que el divo de Juárez habría fingido su muerte son una tontería y que solo vienen de personas que quieren colgarse de la fama y el éxito que gozaba el cantante. . Son personas que se aprovechan de personas que ya no están y de las tonterías de las personas que creen eso. Juan Gabriel no tendría por qué fingir su muerte, es una persona queridísima, adorada y amada, explicó. . Revelan que Juan Gabriel espera el permiso de AMLO para la resurrección. Tras las especulaciones de la aparición de Juan Gabriel el mes pasado, han revelado que el cantante espera la autorización de AMLO para la resurrección. . Las especulaciones sobre la resurrección de Juan Gabriel ha sido un tema viral en internet, pues con las fuertes declaraciones de Joaquín Muñoz, quien fue su mánager, ha dejado muy intrigados a los usuarios y a los fans del artista mexicano. . Han transcurrido dos años de la muerte de Juan Gabriel y en tan solo unos meses se han escuchado diversos comentarios si realmente el famoso fingió su muerte. . . El ex-mánager del divo de Juárez, en un principio mencionó que el cantante aparecía en diciembre, luego el día de su cumpleaños, sin embargo dijo que por el momento aún no puede aparecer delante de las cámaras debido a las amenazas que tiene en su contra. . Recientemente han revelado que Juan Gabriel espera la autorización de AMLO para reaparecer, pues así lo ha mencionado el periodista Jorge Carvajal, pues él confesó haber visto al divo de Juárez y que el artista no puede aparecer todavía hasta que le sea otorgado el permiso por el presidente de México. . . De igual forma el periodista ofreció unos videos donde muestra que el ex-mánager le entrega una carta a AMLO y ahí le explica los motivos de haberse ocultado y fingir su muerte. . Y es que el ex-mánager recientemente apareció en el programa Venga la Alegría, él sostiene que Juan Gabriel está vivo pero ha decidido ocultarse. . Durante la entrevista en el programa de televisión azteca, dijo que Juan Gabriel está pasando por un momento muy difícil, debido a que sus estados de cuenta están congeladas. . Finalmente reveló que una persona presentará ante las cámaras a Juan Gabriel, pues lo que se había mencionado es que el divo de Juárez podría aparecer a principios de este año. . Hijo de Juan Gabriel aparece en fotografía junto al artista. Según declaraciones, el artista reaparecería con vida el pasado 7 de enero, pero aún no hay rastro de él. Juan Gabriel se convirtió en el protagonista de una fuerte controversia que se ha desplazado por todo Latinoamérica, debido a la carga emocional que lleva, ya que muchos afirmaban que el artista se encontraba con vida y regresaría a la vida pública muy pronto. . A pesar de que se dieron detalles, fechas y tiempos establecidos para el regreso del intérprete, con el pasar de las horas las preguntas comenzaron a rondar por distintos medios que se preguntaban dónde estaba Juan Gabriel y si era verdad su reaparición públicamente, la cual sería el pasado 7 de enero como estaba establecido por fuentes cercanas al equipo que acompañaba al cantante. Sin embargo, ante la ausencia de Juan Gabriel, las redes sociales se alborotaron tratando de entender qué sucedía con todo este tema y cuál era la verdad del supuesto regreso de la estrella mexicana. . No obstante, ante la fuerte ola de preguntas y opiniones, un nuevo detalle generó dudas e inquietudes entre los fanáticos del artista, pues su hijo Luis Aguilera compartió una serie de imágenes que causaron todo tipo de especulaciones sobre la vida de Juan Gabriel. . En el poste realizado por el joven se puede ver al divo de Juárez recostado en una cama junto a su hijo, quien parece que está dialogando con él mientras tiene una guitarra colgando en su torso. . En las fotos se puede ver al cantante luciendo una gorra y una camisa color lila. . Aunque no se puede comprobar que las fotografías seas actuales o retocadas, todo indica que es material auténtico y propio del hijo del cantante mexicano. . Sin embargo, un detalle que llamó la atención de los fieles seguidores de Juan Gabriel, fue que su hijo escribió en el pie de foto, Lixix, números romanos que significan 69, la edad que tendría el intérprete si siguiera vivo. . . Para muchos internautas estas fotografías solo hacen parte de contenido privado que no había sido publicado y que sirvió para recordar al cantante. Laura Zapata sobre la reaparición de Juan Gabriel, estas especulaciones son tontas. . 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 otorgado el permiso por el presidente de México. De igual forma el periodista ofreció unos videos donde muestra que el ex-manager le entrega una carta a AMLO y ahí le explica los motivos de haberse ocultado y fingir su muerte. Y es que el ex-manager recientemente apareció en el programa Venga la Alegría, él sostiene que Juan Gabriel está vivo pero ha decidido ocultarse. Durante la entrevista en el programa de televisión azteca, dijo que Juan Gabriel está pasando por un momento muy difícil, debido a que sus estados de cuenta están congeladas. Finalmente reveló que una persona presentará ante las cámaras a Juan Gabriel, pues lo que se había mencionado es que el digo de Juárez podría aparecer a principios de este año. Hijo de Juan Gabriel aparece en fotografía junto al artista. Según declaraciones, el artista reaparecería con vida el pasado 7 de enero, pero aún no hay rastro de él. Juan Gabriel se convirtió en el protagonista de una fuerte controversia que se ha desplazado por todo Latinoamérica, debido a la carga emocional que lleva, ya que muchos afirmaban que el artista se encontraba con vida y regresaría a la vida pública muy pronto. A pesar de que se dieron detalles, fechas y tiempos establecidos para el regreso del intérprete, con el pasar de las horas las preguntas comenzaron a rondar por distintos medios que se preguntaban donde estaba Juan Gabriel y si era verdad su reaparición públicamente, la cual sería el pasado 7 de enero como estaba establecido por fuentes cercanas al equipo que acompañaba al cantante. Sin embargo, ante la ausencia de Juan Gabriel, las redes sociales se alborotaron tratando de entender qué sucedía con todo este tema y cuál era la verdad del supuesto regreso de la estrella mexicana. No obstante, ante la fuerte ola de preguntas y opiniones, un nuevo detalle generó dudas e inquietudes entre los fanáticos del artista, pues su hijo Luis Aguilera compartió una serie de imágenes que causaron todo tipo de especulaciones sobre la vida de Juan Gabriel. En el post realizado por el joven se puede ver al divo de Juárez recostado en una cama junto a su hijo, quien parece que está dialogando con él mientras tiene una guitarra colgando en su torso. En las fotos se puede ver al cantante luciendo una gorra y una camisa color lila. Aunque no se puede comprobar que las fotografías seas actuales o retocadas, todo indica que es material auténtico y propio del hijo del cantante mexicano. Sin embargo, un detalle que llamó la atención de los fieles seguidores de Juan Gabriel, fue que su hijo escribió en el pie de foto, Lixix, números romanos que significan 69, la edad que tendría el intérprete si siguiera vivo. Para muchos internautas estas fotografías solo hacen parte de contenido privado que no había sido publicado y que sirvió para recordar al cantante.